Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de su delegado del Gobierno de España en Cuenca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con la asistencia de autoridades civiles, militares y eclesiástica, y rodeado de familiares y amigos, Ángel Luis Mariscal Estrada tomó posición de la su delegación del Gobierno de Cuenca, nombramiento que ha sido posible por el apoyo de Mariano Rajoy y María Dolore de Cospedal. Se abre así una nueva etapa donde la cercanía y austeridad marcarán el trabajo del nuevo subdelegado. Estaré cerca de los alcaldes y alcaldesas de esta provincia, empresarios, servidores públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, partidos políticos y sindicatos, sin olvidarme del mundo rural, de las asociaciones, ni de los vecinos, ni, por supuesto, de los trabajadores públicos de la Administración Periférica del Estado. A partir de hoy estaré, si cabe, más comprometido con todos ustedes. El Gobierno de España se ha marcado unos objetivos prioritarios, la lucha contra el desempleo y, sobre todo, el de los jóvenes, la recuperación económica y también la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana que tanto preocupa a agricultores y ganaderos conquenses como en otros muchos lugares de España. Durante las intervenciones se habló de diferentes retos y acciones del Gobierno como pueda ser la seguridad ciudadana, educación y empleo. Así, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, destacaba a la agricultura como principal motor de empleo en nuestra tierra. Es el empleo el que nos llevará por la senda del crecimiento. Un crecimiento que, como todos sabemos, en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, en España, se lo debemos en gran parte a la agricultura y a la ganadería. Un sector que debemos cuidar, como ya lo está haciendo el Gobierno de España. Debemos comenzar a racionalizar las cadenas productivas y a proyectar una agricultura sostenible y diversificada. Pese a que estamos en una situación de crisis, tenemos que apostar por las infraestructuras que reclama nuestra región, siempre bajo el baremo de la autoridad, pero llevando a nuestros agricultores y ganaderos la defensa de sus intereses, más allá de nuestras fronteras, hasta la sede central de la Unión Europea. Finalizado el acto, se abre una etapa de coordinación y cooperación entre administraciones para dar solución a los problemas de los ciudadanos, con el compromiso y ejemplaridad del nuevo subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Luis Mariscal. ¡Gracias!